Edu, estamos en este momento con Karina, quien es la abogada de la mamá de Cecilia, que hace minutos salió de Fiscalía. ¿Qué novedades tenemos? Karina, ¿cómo te va? Gracias por estar este ratito con nosotros. Bueno, primero quiero aclarar que en el día de ayer, en la noche, después de salir con Viviana, en el momento que estábamos saliendo, recibíamos amenazas de todos lados. Y entonces yo decidí renunciar, y renuncié a la causa. Pero como yo soy la que tengo, la creyente, Gloria me pidió hoy en la mañana que por favor venga, y soy familia, que me quede. Yo voy a seguir, pero a través del doctora Regín. Usted vino hoy a renunciar. No, yo renuncié a la noche. Bien, el doctora Regín toma la causa con el equipo de Pierri. No, yo lo patrocino. Usted lo patrocina. Yo lo patrocino. Y sí, yo lo patrocino. Y él va a decidir, vamos a decidir conjuntamente quién entra y quién no. Bien, ¿qué tipo de amenazas, Karina, recibió el día de ayer? Telefónica de amenazas anónimas. Mi colega y yo estábamos recibiendo amenazas, ella no está atendiendo teléfonos, los hijos se fueron para otro lado. Yo también resguardé mi familia. Y renuncié y presenté. Y está el escrito. Ahora nos vamos a reunir con el doctora Regín para presentar la nueva, vamos a formar un conjunto de abogados, pero ellos son los que se van a hacer presentes. Porque acá en el Chaco nos conocemos todos. Y yo acá en la Fiscalía me conocen todos. Y en Resistencia me conocen todos. Voy a seguir pidiendo justicia y yo voy a ser el contralor de que aparezca y de que se haga justicia en el Chaco. Se haga justicia. La confirmación es que Cecilia está muerta. ¿Lo puede confirmar? Sí, está muerta. Eso se lo dijeron todos los fiscales, está muerta. Escucha a Educhi. Sí, qué tal, gracias Alejandro. Doctora, a ver, por partes. Tomo lo último. Usted dice, Cecilia está muerta. Digo, ¿qué elementos tiene para poder hablar de esa manera? Porque más allá de las hipótesis que maneja el fiscal. Todos los elementos que salieron, todos los elementos que se filtraron en la prensa, todos esos elementos. Bueno, no, pero yo me quiero, doctora, doctora, disculpe, disculpe. La prensa es por un lado. Yo quiero ser serio y que me cuente usted qué elementos hay para que la tomemos como fallecida. La cámara de seguridad, lo que le puedo acreditar que Cecilia entró al domicilio de la Santa María de Oro y no salió por sus propios medios. Bien, entonces... Solamente se quedaron sus celulares. Usted es categórica. Por otra parte, no entiendo, ¿usted renuncia por miedo? ¿Renuncia por las amenazas? Sí. Más allá de esta labor de contralor que va a hacer. Sí. Y por el pedido de mi familia, que no me exponga tanto, que no salga, porque esto sería de venir todos los días a la fiscalía. Solamente voy a controlar desde mi casa, que es lo que me pidió especialmente Gloria, que controle, que no la abandone, porque es mi sobrina. Sí. Y eso lo voy a hacer. Pero no salgo de la causa. Ahora se cambian los roles, nada más. Por mi pedido, yo anoche quedé ojalá claramente que llegué a mi casa a las 3 de la mañana, haciendo posteos, o sea, de un lado a otro tuve que salir. Y doctora... A mí no me... Sí. No, doctora, le quería preguntar concretamente, ¿qué tipo de amenazas? Usted dice amenaza telefónica, pero ¿qué les decían esas amenazas? ¿Se puede saber? Telefónica. ¿Verdón? De todo. Nos nombraban a nuestra familia, nos nombraban a... Sí. No te olvides que vos tenés tal, vos no te olvides que tenés esto, esto, nos nombraban los nombres, todos, todos. Estamos completamente... Nombres de integrantes cercanos de su familia. La familia. Y los movimientos que hacía su familia, es decir, como que conocen, saben dónde vive, qué hacen, eso. No, dónde vivían, no, no, dónde viven no, porque están ahí guardados, solamente los nombres. Ajá. Doctora, doctor Barone le habla, buen día. Una consulta, ¿de estas amenazas usted ya radicó denuncia o la fiscalía tomó nota de esto para poder investigarlo? Se lo comuniqué al doctor Cantero, se lo comuniqué y le expliqué cuál era la situación por la que renuncié, que está el escrito, que ellos todavía no lo vieron, pero está el escrito a las 3 y media, casi 4 de la mañana, cuando llegué a mi casa, inmediatamente renuncié. ¿Y sabe si el Procurador General tomó alguna medida sobre las amenazas, tanto a usted como a la... Las va a tomar, me dijo, así que yo voy a hacer la denuncia y así se realizará. Porque sé que eso a usted y a otros integrantes de la familia también. No, a mí, a la doctora que estaba trabajando conmigo, Andrea Guardia Mendonca, y justo estaban sus hijos, sus nietos, todo, somos personas idóneas, somos mujeres y estábamos solas. Salimos en lo que sí, disparadas para otro lado. Ahora, doctora, en este escenario... Cada una salió disparada. ...que nos describió Alejandro, nuestro periodista allí y que hemos contado nosotros en el transcurso de la mañana, un escenario tan difícil de sobrellevar, ¿no? Con amenazas, con gente que vandaliza un lugar donde recuerdan a Cecilia o por lo menos piden justicia. Digo, ¿quiénes son los que amenazan? ¿Está claro de dónde provienen esas amenazas? No sabemos, pero yo ya dije anoche quiénes son, de dónde vienen. ¿Quiénes son? ¿Quién dijo? De los que tienen intereses aquí. ¿Pero quiénes son, doctora? Para que... Bueno, yo le voy a decir, o sea, yo no lo puedo decir quiénes son porque no lo sé. ¿Quién considera usted? Supongo que vienen de parte de los que van a participar de las elecciones y que este fin de semana, mañana, pero, o sea... ¿Integrante del movimiento de los SENA? No, no sé, no sé. Doctora, los... Pero son todos de números privados. ¿Los SENA, el clan SENA, es poderoso allí? Y ya lo dije muchas veces que sí. ¿En qué se... Muchas veces que sí. ¿En qué se ve y en qué exhiben que son poderosos? Digo, ¿con qué actitudes, con dinero? ¿De qué manera? Con dinero, con que nadie los va a tocar porque ellos están apañados... O sea, ellos son lo que le piden al coqui, el coqui hace. Así le decimos al gobernador aquí, el coqui. ¿Doctora? Capitanich, ¿verdad? Capitanich. Sí, una más. Doctora, ¿qué no se ha hecho hasta ahora en la investigación? Porque hasta el momento no ha habido resultados positivos en la búsqueda de los restos. ¿Qué falta? Eh... Eso. Un rastrillaje. Encontrar, aunque sea un dedo, una uña, un pelo. Ahora, doctora... Algo. Usted, digo, usted estuvo en la causa, usted la está siguiendo el primer día, está cerca de la madre. ¿Qué cree realmente que pasó, sobre todo teniendo en cuenta la última declaración de uno de los detenidos ayer, donde dice que a Cecilia la mataron en la casa de los Enas en Resistencia? Habla de descuartizamiento, habla de la chanchería. Para usted, ¿qué pasó concretamente y cuál fue el origen de ese ataque? Es una hipótesis. ¿Y cuál cree que pudo haber sido el móvil? ¿De por qué la atacan a ella y por qué la terminan matando? Diferentes, diferentes móviles. A ver, ¿podemos saber alguno? Móviles de toda clase. En este momento ya me perdí con todo lo que nos explicó y con todo lo que vimos. Ya me perdí. Pero, ¿cree usted la hipótesis firme de esta de el problema de la separación, de un dinero de por medio, del bar que cerraron y que ella vio algo, se enteró de algo? Exactamente. ¿Del origen del dinero? Diferentes hipótesis. ¿Del origen del dinero? ¿Del origen del dinero? ¿Del origen del dinero? Ahí está. Doctora, alguna consulta. Perfecto. ¿Del origen del dinero?